mis hermanos como están bueno disculpen que casi no estaba subiendo vídeos ánimo suscríbete a mi canal y que dios me los bendiga y gracias por los que se suscriben y me siguen y bueno el día de hoy tenemos el avance de que amor tan grande mi bemol y la sostenida y vamos a hacer la melodía primeramente y así cerramos con la canción bueno vamos a cerrar más lento ah 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 a Último más lento ... ... ... ... ... ... Música Música Bueno, vamos a hacer el intro y así Música 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 Bueno, este es el proceso que hace y déjame chequear algo aquí Música 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 Entonces, disculpen mis hermanos, mete el bi memó y luego de repente mete el sol sostenido mayor, luego baja y sostenido y bueno, vamos a hacer el intro otra vez, disculpenme por esos errores Música 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 Música